¿Qué pasa? Queridísimo Brian, ¿qué opinas de la Downbreaker en este parche? Porque yo la veo hasta en la sopa Es interesante, dice que a mí me gusta jugar Downbreaker La he visto en todos los roles Medio, Carry, Off, 4 y 5 Me sorprende la versatilidad Un saludo a todos los que están con Smash Estamos a punto de comenzar Algo que le quieras decir a tus viewers Dile que los amas ¿Qué? Dile que amas a tus viewers Hazlo sentir especial Yo... Jota, no sé Diles, diles así, de pepa, de pepa Diles, gente, los quiero mucho Yo... Te amo Ajá A la mierda, me ha botado esta huevada Yo solo quiero decir esto para mis viewers Nunca más me vuelvan a joder de que quieran que traiga a alguien Porque siempre terminan quejándose Nunca más me vuelvan a joder Cuidado A punto de morir Moon Mender No creo que pueda hacer nada First Blood Para el poderosísimo Nightfall La noche está cayendo Bueno, es que ya cambió Ya lo hicieron distinto Cuidado con Timado Tiene que empezar a escapar Lo de Moon Mender es interesante A pesar de que ya tiene la Jingu Mastery activada Creo que será una víctima No tiene mucho que hacer al respecto Solo hay una mascarita de Razor disponible Creed explotándole la cara Buena la jugada Y acá hay problema El canadiense no ha podido apoyar tanto como esperaba A Timado en la línea El sátiro mediano es que quema mana Por eso ¿Y cuando dijiste purga? ¿Y mana burn? Ah, yo lo dije mal Yo dije purga Tienes toda la razón Yo lo dije mal Sorry, sorry Mi queridísimo analista Disculpa ¿Qué estás tan enojado? ¿Qué te hicieron? ¿Estás perdiendo tu plata? No, nomás estoy viendo el juego Solo que no hay mucho que comentar Están abusando perfectamente de sus líneas No me esperaba que sacaran tanta mierda en top lane Nomás nada le sale Perfecto Llegando hay un montón de piedras Mira ¿Qué fue esto? Barrios, ¿qué fue esto? Se empiezan a tirar Se los agradezco De todo corazón, de verdad De todo curazao Gracias a todos los que están también en el canal de Smash Compartiendo en su canal Comentando en su canal Y reaccionando Van a matar inmediatamente a Fly No puede hacer nada el israelita Ahora están buscando a alguien más ¿Quién morirá? El danés Tirado Marci está en peligro Un par de clics más Moon Mender lo intenta Lo consigue al final del día 1 por 2 el intercambio 2 a 2 Creo que termina siendo peor Lo de TSM Porque pierden al posición número 3 ¿Ya terminó su Eco Saver? ¿Te gusta ese ítem? Sí, bastante balanceado Para el héroe Y lo puedes desarmar, ¿verdad? Para luego terminar una BKB Cuidadito Aquí van a matar Un par de lapos más Y le revientan la cabeza No solo a Fly Sino también a Beth Qué chévere lo hicieron No sé si te diste cuenta Pero armaron dos jugadas En dos lados del mapa Entonces primero le cayeron al Shaman E inmediatamente Le cayeron al Ember Después Pero normalmente Cuando tú ves que le caigan a uno Tú no esperas que te caigan a ti también Ese está en otro lado del mapa Pero está muy Muy bien ejecutado Quito, literalmente Tres segundos Lo van a encontrar Le van a quitar Perfecto lo que hacen Ahora sí Ahora sí No faltaron tres segundos Fue perfecto Ahí tenemos la primera curación Mano de Dios Maradona Sigue la segunda Anda Un par de golpes más Es todo lo que necesitan Cúralo con el mech Cúralo con el mech Cúralo de alguna manera Prende la BKB Perfecto lo que hace Pero no es suficiente Braille le termina citando La vida con un Kling Spree Para encontrar a Beth Sigue la batalla ¿Quién más pueden reventar? Posiblemente le quiten ahí El Dream Coil Perfecto el palo Impacta en tres Maravilla lo que vemos Uno más es lo que busca Un par de clics Va a ser un doble para Braille Están buscando Llega la Downbreaker Sobre todo para curarlo Un Kling Spree Todo lo que necesitan Se lo termina llevando Saber Light Tres caídos Prácticamente cuatro Contando a Artissi dos veces Y esto Preocupa para EG Muy bueno Muy buena la ejecución De TSM para pelear Cuidado En la cara de Kien De nada más y nada menos Que Braille Pero primero se muere Fly No puede volar Nunca más Pueden reventar Pueden reventar a Beth Perfecta la jugada Falta un kill más Por ahí en la cara de Kien Llega Nightfall Ya prendió Lo que es la BKB El golpe en la cara El timado Sigue sobreviviendo Y estoy loquísimo Artissi lleva un doble kill Perfecto lo que vemos El mono intenta pelearle Vamos a ver Si lo pueden matar Un click más Lo consiguen Se cae Artissi Se va a caer El perfecto de Nightfall Son cuatro por tres Los muertos Ligerísimamente superior Lo del equipo De los genios malignos Interesante ¿Sabes lo que pasó En esa pelea? El troll ultió Y normalmente pega fuerte Pero Marcy Como tiene su tercera habilidad En el nivel cuatro Es una bonificación De daño brutal Y life steal brutal También Tuve KB Menos malo Cuidadito Mira Quien va a ganar Les dicen a golpear La cara del pobre Pobre troll Un par de clicks más Y todo lo que necesitan Para matarlo Vende el ultimate Perfecto lo que hace De nueva cuenta La misma jugada Maravilla lo de Creed Por Dios Tremendo Al menos si lo van a poder matar Se cae Braille Se cae Braille Se cae también Artisi Que grosería Lo de Marcy Oye que vuelcas Interesante Interesante Oye Smash Interesante Oye pero Smash Interesante Pero que interesante Me olvido que estaba con un disco rayado Que está interesante Tengo que apreciarlo Tú si no tienes vergüenza Y todavía lo vuelves a decir Compañía Dicen Mejor vámonos para atrás Está medio fea la pelea No sé si nos vamos a poder parar Ok Llega contra Creed Perfecto lo que vemos Al final dudaron mucho Tanto IG Como el equipo de Team Solomit Pero aquí está A punto de matar A Beth Un par de golpes A Beth vale oro Si lo matan Logra prender la BKB Se mueren dos Todavía cero A partir de Team Solomit Lo logra escapar Con la BKB prendida Excelente teleport Y ahora solo le queda Intentar escapar A Saber Light No lo va a conseguir Dos por uno El intercambio Braille al final Aquí En compañía de Moon Mendes Tremendo cabezas Ya prendió el ultimate Ya está loquito Ya intenta matar Está dejando Dos por tres El intercambio Y tienen que retroceder Nada mal Karen ¿Por qué le puse Cielo? Lo descocho Ya deja de llorar No es por y les da la gente Cuidado Van a terminar matando Aquí a la pobre downbreaker No hay nada que hacer La destruyeron No me digas que Artisi Tiene un Skadi No Ajá El Basher Se vio chévere Juntamente a la mitad Qué buena jugada Por Dios Lo de Creed Muy arriesgadísimo Lo de Moon Mendes Les dije Gentita La verdad No parecía que A pesar de que era Cinco contra tres Iban a poder Buena retirada De Braille y compañía Y ahora están buscando Algo más Error garrafal Ya está llegando también Artisi Mira nada más La play disposed Muy buena la jugada Reventándole en la cara A Marty Perfecto Ya prendió la BKB Ya todo el mundo tiene miedo Un golpe más Van a comerse al pobre de Dubu Van a comerse al pobre de Fly Un par de golpes Cuidado Timado No tienes fantasma Mi rey No No lo hay No vas a poder escapar No te pueden ayudar Inclusive ya llegó El Razor Es un unstoppable triple kill Para nada más Y nada menos Que Arturito Babaev Perfecto Lo que hace el Canadiense Un gol para Artisi Que poco a poco encontrarán Sus ítems Van a terminar matando a Fly Perfecta la jugada Contra quién más pueden ir Prende la BKB No es suficiente Muchísimo daño en la cara De la pobre Downbreaker Posiblemente la van a terminar matando Se la lleva el Razor Ya prendió la BKB Ya prendió también el Refresher Ya está haciendo doble daño Qué tremendo Lo que hace este psicópata Acá Doble ojo de la tormenta Doble robo Limpian a tres No puede hacer nada Braille No puede hacer nada Moon Mender Solo sobrevive El poderoso Dubu Y timado en la base Total Es interesante GG señores Todavía no lo cantan Ahí está Braille lo dice GG La partida Ha terminado Casi Casi lo logra Tipadito No estuvo tan mal 25-27 Un par de errores Pero la verdad Muy feliz de haber visto El desempeño De estos equipajes 250 dólares al agua Puta madre Puta madre Todo lo que ha ganado Lo he perdido Las antifijas Ya lo saben Há Há